Mi momento llegará, sé que un día correré con suerte Y de este sueño no hay quien me despierte Yo voy a lograrlo, no importa lo que cueste Y mi momento llegará, sé que un día correré con suerte Y de este sueño no hay quien me despierte Yo voy a lograrlo, no importa lo que cueste Desde niño soñaba con ser cantante y famoso Yo nací en la calle, rodeo de los peligrosos Entre la falsedad, los hipócritas y envidiosos Y entre una familia con problemas religiosos No fue una vida fácil, rendirme no fue noción Mi país estuvo preso, nunca tuvo esa atención La cura para el dolor siempre fue mi imaginación Lo que sentía, el corazón lo redacté en una canción Como todo niño, en su mundo imaginario Soñando con un día despertarme a millonario Con el Lambo, por el barrio Me juré lograrlo sin importarme lo que sea necesario Ser el orgullo de PR y de papi y mami En la sala de casa un par de billboard con los Grammy Closet de Versace, Valenciaga y Murakami Quince veis diez en la cama y todistas son pami Si quieres soñar es gratis por eso no me limito ¿Cómo voy a ser cantante si yo no me lo permito? Voy a ser una estrella, mi destino ya está escrito Enfocado en lo mío porque con nadie compito Me imagino en Colombia rompiendo en la discoteca Con un Richard Milling diamantado en la muñeca Gracias le doy a Dios pa' escribirme yo la receta Y puedo hacer lo que quiera con el lápiz, la libreta, los fanáticos Las fotos, los conciertos, la perdición sea de su Cristo Nunca me convierto Quizás esté soñando y que todo esto no sea cierto Y si así ya sé lo que quiero por si me despierto Mi momento llegará Sé que un día correré con suerte Y de este sueño no hay que más despierte Yo voy a lograrlo, no importa lo que cueste Y mi momento llegará Sé que un día correré con suerte Y de este sueño no hay que más despierte Lo voy a lograrlo, no importa lo que cueste El pantano, cabrones Es imposible, se van a tener que luchar por ellos Díselo Gastón